Nuestra empresa se dedica principalmente a venta de maquinaria y concesiones y servicios logísticos. A partir de ahí nos vimos que con el tiempo nos convertimos en una gran alquiladora que tenía que dar uso a su maquinaria de segunda vida. Pensamos que el canal online y CEUS nos podían ayudar a darle rotación a nuestra activa. Teníamos grandes problemas de conocer qué estaba pasando en nuestros portales online y decidimos utilizar CEUS para que nos mostrara las tendencias del mercado. El proyecto CEUS que hemos implementado se basa en darnos una imagen de qué está pasando en todos nuestros portales de venta de maquinaria. Tenemos como dos grandes líneas, una línea sería la parte industrial y otra línea sería la de mantenimiento y obra. A partir de ahí nos permitió alinear nuestra estrategia con las ventas de la compañía y con nuestro equipo de trabajo. Anteriormente nos dedicamos a tener tediosas reuniones cada día y ver qué estaba pasando en cada uno de nuestros 20 portales. Con el tiempo conseguimos que CEUS nos ayudara y evitar estas tensas reuniones y que cada uno se autogestionase. CEUS es un poco obsesivo, es decir, te convierte en un adicto del dato y tienes que estar continuamente buscando esas métricas, esas desviaciones y estas tal. A futuro, ¿qué vemos? Que CEUS nos puede aportar mejoras en casi cada proceso de nuestra compañía. Nos consideramos una empresa muy tecnócrata y que apuesta mucho por la tecnología. Con lo cual estamos encantados de haber encontrado tan cerca de casa, en Valencia, a nuestros partners y compañeros de CEUS. ¡Suscríbete al canal!